Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, en el Mapuchito Noticias vamos a dialogar con Héctor Bisset, titular de la Rural de Villalonga. Héctor, gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a ustedes. Muy bien, bueno, tenemos entendido que tendrán actividad en la Rural el próximo domingo, que si bien es cierto no es una exposición rural como la de Patagones, si habrá emprendedores, maquinaria agrícola y por supuesto el gran remate que es lo más importante del encuentro. Sí, es un remate de reproductores, como vos dijiste, no es una exposición rural, pero ya si viene esta es la 14 que hacemos, hace 14 años que empezamos con este tema, y bueno, se hace adición, se hace todo como si fuese la exposición rural, pero es un remate de reproductores. Pero bueno, el productor tiene la seguridad que se va a revisar con distintos veterinarios para que, bueno, el producto que compre esté revisado. Así y todo, después del remate, quien quiera sacarse alguna duda, pide que se lo revisen, lo han comprado antes de que se hagan el remate. Y sí, hay 70 tonos registrados, controlados y generales, ahí es la diferencia que pueden entrar los reproductores generales, junto con los registrados y controlados, que en una exposición se entra nada más que con registrados, controlados y pedidos. ¿Cierto? Claro. Por eso lo nuestro va a llamar. Son cabañas zonales, es muy buena tonada, lo de 70 tonos aproximadamente, 70 tonos con garantía de trenés. Y bueno, y también va a estar la exposición de herramientas, maquinaria, artesanos. Es un día, un día de campo, para que no haya algo acá del pueblo. Es un remate con un poquito más de cosas, nada más. Está bien. Bicet, y por ejemplo, si va algún vecino del partido de Patagones o de la región, seguramente se deben de acercar. Habrá patio de comida, o por lo menos comprar un choripán, estimo. Sí, 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 va a estar todo eso. Están los chicos de la Comisión de Festejo del Pueblo, que se encargan de toda esa parte. Y después está el almuerzo tradicional de la Real, donde ahí se entrega un presente a los cabañeros, y se chala un rato, se almorza de camada de día, como se le dice. Así que, al pueblo le gusta, la gente va mucho a gritarlo. Viste cómo son estas cosas. Estuve el otro día en Conesa y lo mismo. Va la gente del pueblo, la gente común, que por ahí no trabaja en el campo, pero se junta en ese momento para ir a caminar, tomar los mates, pasar un día limpio. Seguro. No sé si estuvo la de Carmen de Patagones. No pudo, porque voy a entrar de viaje, pero también me dijeron que estuvo muy linda, muy... Muchísima gente había el día domingo, fundamentalmente. Muchísima gente. Claro, porque viste que es un evento, a la gente le encanta, y los chicos de la Comisión de Festejo traen algunos espectáculos para niños. Y bueno, se pasa una tarde, principalmente un sábado, se pasa un sábado lindo la tarde, el propio Stock, un día lindo. Y lo pasa bien. Van a tomar los mates, charlar, jugar, ver cosas, ver algún tractor, alguna maquinaria. Y el domingo ya, a la mañana, bueno, ya va la gente a revisar los toros, los que les pueden servir, o mirar a ver qué es lo que hay para ellos, y si están de acuerdo, vuelven al almuerzo, y se hace el remoto a las dos de la tarde. Dos o dos y media creo que está anunciado. Vicente, le robo dos minutos más de su tiempo. ¿Cómo está el sector allí en la zona de Villalonga? ¿Cómo está el agro por estos días? No, mirá, el sector es complicado. O sea, nos está faltando lluvia. Los campos están, están, viste, al ras, o sea, están cubiertos los pastitos y todo, pero está faltando eso. Se han visto lluvias de 40, 50 metros, 30, si querés, no sé, que llueva. La verdad que están, los campos están empastaditos, pero muy cortitos, muy a ras, y está faltando ese agua, esos milímetros que, bueno, que estamos esperando tanto, hace tanto tiempo. Bueno, los de Patagonia tuvieron la suerte que les llovió el viernes, así que los productores llegaron el fin de semana recontentos a la rural. Claro, sí, vos sabés cómo te cambia automáticamente el ángulo. El año pasado nos pasó así, también, veníamos muy complicaditos, llueve el domingo a la mañana, y dijimos, no podemos dar el remate, seguramente, porque no tenemos, estamos al aire libre, viste. Claro. Bueno, al mediodía, al mediodía paró, almorzamos, se hizo el remate, paró la lluvia, se vendió todo, pero vos sabés el efecto que hizo esa lluvia a la gente. Seguro. Pero el ánimo le cambió y la verdad que se vendió muy, muy bien. Seguro. Y este año, bueno, estamos esperando a ver qué pasa. Bueno, ojalá que caiga un chaparrón antes del domingo. Sí, sí. Así que, bueno. Y bueno, nada, quedan todos invitados, hacen una vuelta, lo que vos necesites cuando quieras, no hay ningún problema. Así que, muchas gracias por acordarse de nosotros. No, al contrario. Hablábamos días pasados con el jefe de bomberos, porque ahora tienen autobomba nueva en el pueblo. Sí, y andaban tocando. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y resulta que estaban mostrando la bomba, la autobomba nueva, hermosa, hermosa. Siempre es bueno que haya, que los bomberos voluntarios puedan seguir evolucionando, digo, y para ustedes que están en la zona rural, ni que hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros siempre estamos atentos. Yo creo que Villalonga es muy colaborativo en ese sentido. Así que cada vez que hace algún evento o algo siempre se lleva a ese cumbido objetivo. ¿Viste cómo es esto? Por ahí, en el día a día, no nos damos cuenta, pero cuando lo necesitamos, creo que todas las instituciones están presentes. Seguro. Vicente, le agradezco que me hayas atendido. Seguramente o el sábado a la tarde o el domingo vamos a andar ahí por Villalonga. Te esperamos, Raúl. No hay problema. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau, chau. Gracias.